En aras de fortalecer la lucha contra la guerra económica, la gran misión abastecimiento Con apoyo del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, convenios entre la Alcaldía Bolivariana del Municipio General Pedro María Freites y las empresas privadas, sumando la labor social de los comités locales de abastecimiento y producción CLAD, se logró la llegada de dos gandolas con más de 53 toneladas métricas de alimentos surtidos y 1.440 pacas de harina de maíz precocida para ser distribuidas a través de los despliegues de jornadas en toda la geografía freiteana. Aquí está llegando el municipio de Freites, 54 toneladas de alimentos, esta gandola es surtida y la otra trae harina pan, para nosotros seguía el casa por casa, mientras ellos pretenden que Nicolás Maduro se va a ir o que la revolución se va a ir, nosotros seguimos fortaleciendo el casa por casa día a día. Una actuación cívico militar hoy, recibiendo en el centro de acopio para empezar a descargar y mañana vamos a salir, nos está llegando arroz, está llegando pasta, está llegando mayonesa, creo que está llegando harina de trigo, para seguir nosotros el casa por casa y que los freiteanos y freiteanas les empiece a llegar la alimentación. Para nosotros seguir fortaleciendo la cesta básica de la casa y bueno, seguiremos el día de mañana, esta misma gandola que vamos a descargar hoy, mañana debe estar trayendo otra gandola más de harina pan, para que nosotros podamos seguir el casa por casa. Nosotros hoy estamos recibiendo acá 54 toneladas de alimentos para ser distribuidos en casa por casa con nuestros compañeros de los CLAP, las VCH, todos nuestros consejos comunales y bueno, estamos aquí en pie de lucha, como lo decía el ciudadano alcalde. Nosotros una vez más estamos demostrando que la canalla opositora no tiene ningún tipo de argumento, no tiene ningún tipo de base para darle ningún tipo de caída a nuestro gobierno, nuestro gobierno nacional, gobierno regional y municipal enlazado. De esta manera, la revolución bolivariana, a través de la gran misión Abastecimiento Soberano, garantiza el buen vivir del pueblo venezolano, de la mano del presidente obrero Nicolás Maduro, quien sigue el legado del comandante eterno Hugo Chávez. Invencible Invencible Ya yo no soy yo, yo me siento encarnado en ustedes Invencible 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 Invencible